Compañeras, compañeros, quiero primero saludar a todos los compañeros y compañeras de esta multisectorial que están aquí presentes, pero también a todos los compañeros y compañeras a lo largo del país, porque de Jujuy a Tierra del Fuego hoy dieron una demostración de dignidad, dignidad en la humildad, en la humildad de ser conscientes de que tal vez no tengamos toda la fuerza que nos da la unidad de acción con la CGT, pero bien dijimos cuando construimos esa unidad de acción que esta unidad de acción era unidad cuando hay acción, si no hay acción no hay unidad, pero eso no quiere decir que la CTA no sea la CTA y la CGT la CGT, por eso más allá de que la CGT haya resuelto, que solamente vinieran y agradecemos y saludamos esa presencia de los compañeros camioneros, nuestra central junto con la multisectorial, sin ningún tipo de especulaciones, resolvió continuar con el plan de lucha, por eso saludar a todos los compañeros que con dignidad vuelven a levantar la bandera en toda la República Argentina, porque no hemos tenido una sola respuesta favorable a todas las cosas que planteamos el 20 de noviembre del año pasado, y lo hacemos hoy, lo hacemos hoy 29 de mayo, a 44 años de que en Cordobazo, no creo que Tosco, que Atilio López, René Salamanca, o aquellos que protagonizaron el Correntinazo, el Rosariazo, Héctor Coagliaro, habrían pensado que porque había una dictadura de hongaría no se podía salir a la calle y que no era momento. Si hubiesen pensado eso no habría habido lucha y la historia se hubiese escrito de otra manera. Yo creo mucho en los símbolos y quiero decir que hace pocos días efectivamente esta plaza estaba colmada de gente y la presidenta de este lugar, claro en un palco mucho más concreto, que salió unos pesos más que este camión, nos daba un discurso rodeada de algunos personajes que son todo un símbolo y que marca para mí una sola definición. Y que es impunidad, impunidad de tener al gobernador de Formosa parado atrás de ella cuando habían estado asesinando a los comps en Formosa, en la comunidad de la Primavera. Nosotros somos menos, pero somos más dignos y acá no hay lugar para esa gente. Por más que muevan miles de colectivos y tengan un aparato espectacular, que se lo metan donde saben, nosotros preferimos ser menos pero dignos y honestos y defender las causas de nuestro pueblo y no darle la espalda, perseguirlo y reprimirlo. Seguramente, Agustín Tosco, si estuviera hoy, habría estado en este acto y no en el del sábado pasado. Pero también, seguramente, si estuviera libre, Pedraza hubiese estado el sábado pasado y no seguramente en este acto porque no tendría lugar un asesino de militantes y de luchadores en este lugar. Y esos son los símbolos. El símbolo es cobrar el impuesto a la ganancia de los trabajadores, descargar la presión tributaria sobre el pueblo argentino, sobre los trabajadores y la clase media y hacer esta fiesta del capitalismo que está en la peor etapa, en la peor etapa, que es cuando se asocia a las codas, como decía Buzzi, cuando se asocia al lavado de dinero y se asocia a la corrupción. Y esto es lo que están haciendo la mayoría oficialista en ese Congreso. Una vergüenza para todos los argentinos transformar nuestra patria, la patria de Belgrano, como dijo ella, de Montiagudo, de San Martín, que mueve transformarla en un paraíso fiscal para que los que roban la plata de los pueblos vengan acá a la barla. Nosotros tenemos dignidad y por eso no vamos a especular si este es un año electoral o no para salir a la calle y luchar. Creo que así como la única lucha que se pierde, decía la madre, es la que se abandona. Ahora, también el peor paro es el que no existe y la peor marcha es la que no existe. Por eso podemos ser menos que la otra vez y mañana podemos ser más los que no vamos a poder ser nunca los que le demos la espalda a los problemas de los trabajadores y trabajadoras. Compañeras y compañeros, frente a este cuadro de situación es verdad que hay un proceso electoral en marcha. Es verdad que cualquiera de nosotros puede escuchar que frente a la dispersión que tiene el campo popular estamos en problema para presentar una verdadera alternativa porque lo que nosotros queremos no es un frente de oposición para cambiar el gobierno de mano. Lo que nosotros queremos es una alternativa que profundice la democracia y que realmente cumpla con la distribución justa de la riqueza, que se termine la pobreza, la precarización, la represión, que se anulen todas estas leyes, como decía Germán Andala, que hoy están en contra de los trabajadores y que haya un día donde haya diputados que voten leyes a favor del pueblo. Nosotros también queremos eso. Pero no solo con quererlo se resuelve. Nosotros tenemos la responsabilidad como organización de los trabajadores de jugar un papel y ese papel es seguir creciendo. Así como se hizo en su tema de haber ganado y conquistado a esas seccionares. Hay que pelear las conducciones, hay que crear nuevas organizaciones, hay que dar batalla en todos los frentes. No hay que desesperarse, porque hoy somos un poco menos que el otro día y mañana un poco más que ayer. Hay que pensar que esta es una lucha larga. Lo que no vamos a hacer es arrear la bandera jamás. Y quiero decirles, compañeros, frente a esta cuestión, que si es oportuno hacer el paro hoy, si era que íbamos a quedar disminuidos frente al acto del gobierno del otro día, yo voy a terminar diciendo, evocando a San Martín, y lo digo porque este también es el mes de mayo, y San Martín le decía a Bolívar allá en Guayaquil, cuando se encuentran ante la independencia del Perú, una frase que me parece importante en este momento recordar. San Martín le decía a Bolívar que más vale el grito de un solo hombre que el silencio de 100.000 hombres callado la boca. Por eso nosotros salimos a gritar nuestras verdades por toda la Argentina. Fuerza, compañeras y compañeros, y la lucha continúa. compañeras y compañeros... ¡Gracias!